Del 17 al 20 de noviembre, 38 empresas bogotanas estarán fortaleciendo el turismo de naturaleza en la capital. Participan en una macro rueda de negocios donde empresas de 17 países conocerán el potencial de este turismo en Colombia. El evento es organizado por ProColombia. Un momento clave para la recuperación de la industria turística importante en la generación de empleo. Las empresas promocionarán destinos bogotanos y de Cundinamarca, entre los que están las zonas rurales de la región. Vamos a llevar a cabo Colombia Nature Travel Mart, la rueda de negocios más importante de Latinoamérica en turismo de naturaleza. En la macro rueda de negocios participan en total 95 empresas del país, las cuales aseguran que en Colombia una de las puntas del lanza de la promoción turística es la riqueza natural, siendo el segundo país más biodiverso del mundo, privilegiada posición que atrae viajeros de todo el mundo y que obliga a proteger las joyas ambientales a través de actividades turísticas sostenibles. Vamos a tener también una rueda de encadenamiento en donde proveedores nacionales se sentarán con los empresarios exportadores colombianos y podrán integrar su oferta a la oferta de sus exportadores. ProColombia señaló que este año rompió récords de convocatoria, lo que demuestra que el interés no solo sigue vigente, sino que crece por Colombia como destino turístico. Hoy en día las personas están buscando más distanciamiento social, están buscando parajes abiertos y Colombia tiene muchísimo que ofrecer. Las empresas de Bogotá y Cundinamarca ofrecerán, entre otros atractivos, el avistamiento de aves.